Chicos, en el vídeo de hoy vamos a intentar superar el Stamble Up Me está atormentando, no soy capaz de dormir sin superar esta prueba Así que hoy va a ser el día 1 en el que intentemos superar el Stamble Up Cayéndonos, seguramente, pero levantándonos y superando nuestras pruebas Y nuestras metas y objetivos Vamos a por ello Bien, día 1 ¿Seguro que quieres empezar tú? Sí, 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 ya he cogido mi skin y todo ¿Seguro? 100% Día 1, chicos, intentando pasar el Stamble Up Sinceramente, no tengo ninguna esperanza porque sé que cuesta muchísimo Pero bueno, aquí estamos Pablo y yo, ahí, a intentar Llega un momento que, cuidado, ¿verdad? ¿En cuántos minutos lo habéis pasado? Y no me mintáis, ¿eh? Porque si hubiera alguna manera de verlo Hay gente que ya está jugando en la beta Si lo habéis jugado, si lo habéis probado ¡Era una bromista! Cada vez que uno pierde le toca al otro Vale, me parece bien ¿Vas a jugar como estas aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sí No me gusta mucho ese arco iris que tienes Me lía Vale, esto es muy falso, ¿eh? Es triste, ¿no? Pero... Las cuerdas Las cuerdas estas... Ahí va Una vez lo pase, chicos, de verdad Que voy a poder dormir tranquilo Venga, te ha cambiado ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, mientras no tengamos el bug del otro día de bolas Es verdad ¡Guay! ¡Era una brom... ¡Ay, mira las bolas! Cayó una por ahí atrás Pero duela A lo mejor sí que... ¡Guay! ¿Hiciste? ¡Sí! ¿Qué hiciste? Vale, iba tremendamente bien Pero no sé qué sucedió En esa... En ese aspa Es como que tan... Ya lo verás Yo no sé si desde aquí se ve el fin Pero hay bastantes pisos, ¿eh? Si era como brilla mi bar ¡Mimá! Y... ¡Ojo, eh! Que se ha puesto en las burbujas Las guapas O sea, no hay ninguna Como esas pisadas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Las míticas pisadas Bien, bien, bien Te pone mal ahí que trepes en objetivos Que claro, ¿cómo dices? Vale, a ver, ¿cómo dices? ¡Guaya! No llega, mirad ¡Ay, que no llega! Vale, vale Recordad, ¿eh? Que si se estampa Me toca Sería gracioso ver Cómo se estampa, ¿no? ¿Cómo se dice estampa? Pues que explote Vale, pues... No me gusta esta skin Es que parece que no toca ¡Aaah! Las pedazas luego Es tipo que se pierde Sí, sí, lo veo, ¿no? Pues lo que decía No me gusta esta skin Porque parece que no toca el suelo Mira Es que no va a tocando el suelo Vale, vas a ver el imán Mira, 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 ahí vas ¡Aaah! ¿Ha sido un fallo mío? Sí No puede ser Te lo juro que me fue con un lag No tiene nada imán ni nada Ya me pasó el otro día No me va a volver a pasar otra vez, digo yo ¡No! ¡Ay, que me exploté! ¡Aaah! En cada caída ¡No me morí! Me parece a mí que ya no jugamos, chicos Sí que subes O sea, que juegas Mira, yo tengo ganas de saber lo que pasa Si explota, pero no tengo ganas de que explote ¡Pues pide! ¡Pide! 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 Te estoy haciendo más rápido que tú Me da aún este salto, ¿eh? Ahí está, muy bien Y ahora en este A todos los botones Se acaba de mandar un Mortal Kombat ahí Como cuando le haces ahí ¡Pam! ¡Pam! Vale, ahí se reinicia Ahora si te caes, te reinicias ahí No va ¡Pam! ¿Efectos especiales? ¿Pero cómo se va po...? No lo sé Ahora sí que perdí, pero no entiendo Escúchame ¿Qué sabes? Yo sé Mira, voy Bueno, Tobel se ha puesto la parca Eh... No me da buenas vibras ¿Por qué? Hombre, la parca no es buena Pero es muy burla Porque no te asustes ¡Rápido, hombre! Por favor Rápido y curioso ¡Burru! ¡Sí, te ibas a arriesgar! Me llama, ¿eh? Esa es la canción de la carpa Parca, no carpa Ah, vale No, no, esto ya nos atrulló la cabeza La neurona, las aspas esas Venga, va Vamos, vamos ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Qué pensé que sí, eh! ¡Pero no! Tranquilito, despacito Vale ¡Sí, te ibas a subir ahí! ¡Ah! Venga, dime ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¿Por qué me paraste? No puedes parar Tienes que ir Seguro Vale Ya estamos aquí otra vez, por favor Menos mal, hemos cogido la muerte Porque estamos muertos ¡Ah! 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 ¡Cabe muchísimo! ¡Ah! ¡Qué nervioso! Me suda la mano ¡Otro más! No, no, no Yo me voy para aquí Cuidado las piedras que están Están más separadas de lo que tú querés ¡Dios mío! ¡Dios mío! Este juego es para locos Último intento Y si no, nos quedamos aquí en el día 1 Porque llevamos más de media hora Intentando pasar el remolino Y voy a llegar allí Y la voy a espichar de nuevo Si se pudiera tirar patadas Y todo el mundo Era todo una pe... Estoy seguro que se puede llegar allí ¿Ya? Sí Las parcas no tienen miedo a nada Soy parquis Ari A no suerte Vale, esta engaña Pues que hace que papaya Permine vacada Estamos observando Nos formate en tensión Bien, vamos allá ¡Ay! Ahora ¡Vale! Me ha enseñado el truco Paula La verdad No está nada mal ¡Ostras! Un tronco que se gira ¡Uy! Tiene agujeros, eh Cuidado ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Los muros? No Soy la cara ¡No, no, 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 no! ¡Que no veo nada! ¡Pero es que no! No parece que nos movamos Ni nada, Dios mío Me estoy mareando ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy parlando el milagro Pues tienes que cruzar Que yo sepa ¡Ah! Me marea ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué ponemos? ¡No sé! Como el protín ¡Uh! ¡Te acabo! ¡No veo, no veo nada! ¡No veo nada! ¡Qué vea! ¡¿Qué es el imán ese?! ¡Noooo! Bueno Estaba estando de vueltas en la cámara como loco ¡Ah! Ahora tengo que oportunidad Y se acabó, eh Se acabó ¡Tíos! ¡Me absorbía! No, lo que pasa es que no tenías control de la cámara Te estabas mareando Es más difícil de lo que esperaba Claro que es difícil ¡Pero eso es un juego para niños! No ¿Quién dice? Venga, va Te das un poco ya Como confiándin, eh Confiándin, estoy Mi marea saltando ahí al vacío De aspa en aspa Vamos ¡Ya! ¡Uff! ¡Va, va, va, va! No llega, son... A toda leche Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Día uno Intentando superar StumbleUp Bueno, bueno Que cada día que vaya pasando Lo vamos a pasar de una forma más fácil Porque ahora, por ejemplo, al principio ya lo hacemos a correr Sí, mañana me lo paso ¡Gracias! Tal vez Solo ¡Gracias!